Pues afortunadamente no pasó a mayores. A partir de la entrada en vigor de la norma 035, el estrés es considerado como un factor de riesgo psicosocial. Tiene que ver con el puesto, las funciones de las personas y con las relaciones interpersonales. Por ello, las empresas deberán enfocarse a tener un proceso administrativo adecuado, sobre todo en el reclutamiento de su personal. A partir de octubre del 2019, entró en vigor la primera fase de la norma 035, de factores de riesgo psicosocial, entorno organizacional y acontecimientos traumáticos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esta norma tiene dos grandes ámbitos. La parte administrativa que tiene que ver con los puestos, las funciones de las personas, su capacidad para desempeñarse en el empleo, el mando, el liderazgo de las personas que están al tanto de su trabajo. Y la otra parte tiene que ver con las relaciones interpersonales, es decir, cómo nos comunicamos y nos llevamos con los demás. Ahora las empresas deben enfocarse en tener un proceso administrativo adecuado, reclutando, seleccionando y capacitando al personal, con un manejo de comunicación formal y fomentando las relaciones interpersonales sanas. Evitar el acoso, el hostigamiento, la violencia laboral, lo que actualmente llamamos el mobbing, que es el equivalente al bullying de la escuela, pero en este caso en las empresas, e incluso evitar que se dé el fenómeno del burn out, cuando la persona está ya tan estresada y tan cansada que truena por completo. El estrés laboral se trata de corregir a través de cursos y talleres de capacitación a los empresarios y su personal para fomentar temas de motivación laboral, comunicación efectiva, empatía, asertividad, trabajo en equipo, resolución de problemas y conflictos. El estrés es una de las principales manifestaciones del organismo que reacciona ante estímulos que son en su contra. Por lo tanto, ante tantas presiones económicas, laborales, sociales, políticas e incluso en la familia, se genera el estrés. En el campo de trabajo, el famoso estrés laboral, ocupa los primeros lugares en la sintomatología de los trabajadores mexicanos. Por ello, es importantísimo tratar de erradicar el estrés, disminuir sus niveles e incluso canalizarlo. Con la finalidad de que los dueños de las empresas conozcan estos temas y sepan manejarlos, se realizó en la Canaco Veracruz una conferencia con el psicoanalista Juan Carlos Fuentes Purón. En la Cámara Ramón Pacheco, Mercedes Espíndola Campos, Noticieros Televisa. Noticieros Televisa.